Para que vean que no es como que crean que está ensayado ni nada No, no, no que crean, eh, no que crean Me contaron de... no, eso no lo voy a decir Vamos, si no quieres, me cortaron de joleo y rumiata Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que eres mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos Acabo Qué felicidad Segunda Amén.